Muy buenas gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y estamos aquí nuevamente en otro capítulo más de Uncharted, The Drake Deception El tercer capítulo de historia de Nathan Drake, ¿vale? Rumbo a... ahí ya encontramos a las cosas que estamos tratando de salir de donde estábamos De todo este desastre, a ver hacia dónde nos lleva, así que vámonos Sean bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros, ¿vale? Déjale... Voy a volar, papi ¡Ey! ¡Hay una escalera! ¡Bajos! ¡Apúrense! ¡Uy! ¡Copetica! Lo único malo de la escopetica es que la escopetica... La escopetica es muy buena, pero... Tengo tres balas, es mejor llevar la escopeta Lo siento, pero bueno, vámonos ¡Uy! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Quítate Zully! ¡Oh, no! que gúpido Azul y no se quito Interesante Venga acá No, prefiero ver esta Ah, Cotter si sabe donde estamos, interesante ¿Seguro? ¿Quién están los dobles, amigo? A ver si me matan, cabrones Uy, eso va a quedar genial con el video Que sigue Vamos a ver No me voy a confiar porque no voy a hacer que me maten No, 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 no Ahora casi me revienta Parecía que era un... Acá está Se está poniendo calientito este capitulito Vamos a darle chiquitos Estamos saliendo de la antigua estación North Atwood No hay tiempo para explicaciones No, no, no En serio Carajo No, 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 no No, 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 no me estorban más que nada, más que ayudarme me estorban. No, caras, ya te gasto. qué rayos hace esto aquí ¿qué me dispara? o sea son pendejadas muerto quítense, quítense, quítense ¡aquí arriba, apúrense! ¿qué rayos, señores? bien ¿y dónde coño salieron estos tipos? no sé, pero son dos lugares ahí les va eso ¿le vas a disparar a la aserradura o le doy yo? ¡atrás, atrás! ¡vamos, vamos! ¡vamos, vamos, vamos, vamos! ¡vamos! 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 ok entonces el tipo dice bueno, mejor me tocas la mía también ahora tengo que atrapar esa porquería ok, por ahora, grosera grosera por un buen trabajo sí ¿vas a unirte a nosotros, cariño? sí sí bueno, el mapa lo prueba Drake no vaguió por las Indias Occidentales seis meses navegó derecho y se dirigió hacia Arabia bien pero es aquí que se pone interesante ¿ven esta marca? es la firma de John Dee ¿quién carajos John Dee? John Dee uno de los consultores más cercanos de la reina Isabel todo el mundo lo sabe sí, sí fue un gran matemático y navegante un adelantado a su tiempo probablemente él fue quien lo inventó claro que en las sombras quiero decir de una manera muy oscura miren, firmaba todas sus cartas a la reina con este símbolo que significa que eran los ojos de ella el 007 original miren bien 007 no es tan relevante así que fue John Dee el que envió a Drake a Arabia sí, así parece Dee e Isabel y Walsingham genial, pero ¿para qué? bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? aquí es donde entra T. Lawrence bueno, antes de convertirse en Lawrence de Arabia gran película era arqueólogo ya de muy pequeño estaba obsesionado con la historia todo lo relacionado con los caballeros y las cruzadas viajó por todos lados y documentó cada sitio de los cruzados que encontró está todo aquí muy bien, me perdí por completo, niño ¿qué diablos tiene esto que ver con Drake? ya llego a eso después de la guerra Lawrence dijo que si algún día volviera a Arabia sería para buscar el lugar que llamaba la Atlántida de las Arenas la leyenda crece y crece con diferentes nombres Ubar Hiramla de los Pilares Ciudad de los Pilares pero la historia es siempre la misma oh, ciudad de una riqueza inconmensurable por su arrogancia Dios la destruyó la sepultó para siempre en las arenas del desierto Rubalcali justo aquí bueno me gusta lo de riqueza inconmensurable ¿y tú qué piensas que Isabel y Dee enviaron a Drake por ella? oh, sí y además Marlow la está buscando espera si la reina le encomendó a Drake la misión de encontrar este lugar ¿por qué tanto secreto? o sea, parece que se tomó mucho trabajo para ocultar lo que encontró incluso a su majestad no lo sé oh, disculpa, ¿qué fue eso? espera un momento porque si no lo olvidaron la última vez que dimos media vuelta al mundo buscándole a un ciudad perdida fue un poco más que peligroso sí, pero esta vez tenemos ventaja o sea Drake solo tenía la mitad de las pistas Lawrence solo tenía la mitad nosotros todas y Marlow no tiene nada pequeño problema los casi mil kilómetros del desierto rubalcali por delante los beduinos van y vienen por el maldito aun si supiéramos dónde está lo cual no sabemos moriríamos en el intento a ver, esperen ¿ven estos símbolos de aquí? sí sí parece escritura sabiana bien los cruzados buscaban la misma ciudad perdida mil años atrás pero de todos los sitios que documentó Lawrence solo dos están marcados con estos símbolos uno en Siria el otro en Francia no ustedes dos van a Siria nosotros vamos a Francia si seguimos estas pistas buscamos la ciudad perdida de Lawrence sin duda ¿y luego qué? ¿cómo vamos a cruzar casi mil kilómetros de tierras infranqueables? bueno está en el medio del desierto técnicamente serán unos 500 kilómetros bueno no lo sé ya lo sabremos cuando lleguemos al puente lo quemamos exacto ¿qué dicen? ¿qué demonios? hagámoslo cielos ¿cómo puedes soportar este olor? te terminas acostumbrando como a todo ¿qué demonios es esto? no parece que haremos el resto del camino a pie aunque no me extraña ¿qué? estaré a tuya encontrar una maldita selva en el medio de Francia bien definitivamente vamos en la dirección correcta tiene que estar por aquí no falta mucho vamos no falta mucho contigo nunca sé si mucho es un kilómetro o treinta como cuando nos hiciste perder en Perú ¿realmente quieres hablar de Perú? ya no me lo reprochas ¿no? tenía 15 Sally cuando te conocí debería haber sabido que en un año estaría preso estabas yendo solito en esa dirección si lo recuerdas además te saqué ¿no? siempre te saco siempre te saco LOL bueno vamos a continuar chicos a ver lo más rapidito posible para que no se nos atrase no se nos atrase el video vamos por aquí aquí está como en las notas de Lorenz tienes que tener más fe en mí Sally sí parece que hay un chingo de piedra yo me acuerdo de que este barranco estuviera en el mapa debemos agregarlo muy bien vamos encontraremos otro camino en el fuego es una zampoña por aquí cuidado no lo sé muchacho seguro estamos en el lugar correcto este castillo no parece tan antiguo como de las cruzadas me parece más del renacimiento no volviste a leer mis libros no Sally mierda parece incompleto mira Sally tu primer coche dios es un álbum de 1927 si que es esto señor mago arte con césped muy mal gusto el caballero a quien le pertenecía este castillo Lord Godfrey volvió de las cruzadas en el siglo XII según Lawrence lo único que queda del castillo original son la torre del homenaje y los jardines si Godfrey trajo secretos de Arabia allí es donde vamos a encontrarlos prueba esta puerta no funciona no podremos entrar así apuesto a que puedo trepar por ese agujero seguro que sí déjame adivinar te vas a sentar bien y vas a volver a fumar sí está bien no provoques un incendio vale arriba 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 dios mío santo más trepar 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 si pruebas por la ventana de arriba no quiero cortarme muy bien bien hecho chico enseguida vuelvo te esperaré diantres mierda eso duele muy bien atrás le dispararé la cerradura asegúrate de que sea lo único a lo que le disparas dije cerradura dije cerradura dije cerradura dije cerradura vale está bien ¿estás bien? bien tenemos que atravesar el castillo y llegar hasta los jardines allí encontraremos la antigua torre qué desperdicio no no lo puedo abrir esta maldita viga está interfiriendo sí necesitamos una palanca ¿crees que puede subir? probaré hey ayúdame a levantar esto vale ahí vamos con eso estamos ten cuidado allí arriba toda esta maldita cosa está podrida parece que esos candelabros son una especie de sistema de poleas sí así debe ser como los bajan para limpiarlos hey mira hay una especie de mecanismo por ahí tengo una idea genial si no no es tan genial no es tan genial oh estás loco cuidado esa cosa se está saliendo del techo ya está muy bien aquí vamos bien bien allí voy la pregunta es ¿en qué? ¿es una máquina de palomitas? no no lo es veamos si podemos encontrar cómo llegar a esa torre a ver chicos ¿qué tenemos? ok ok Zully lo hizo muy fácil ¿no hay algo aquí abajo? no va a ser muy fácil de encubrir bueno sigamos vale hey Nate torre cuadrada bastante vieja sí es igual a la del cuaderno de Lawrence debe ser esa genial gracias gracias no el problema es cómo llegamos allá por allá por allá me subí pensando que había algo me llama mucho la atención la mujer pedro roja parece que podemos pasar por aquí sí sí vamos ya está cuidado gracias vale otro reloj interesante las cosas sencillas a veces son las cosas importantes hola ¿qué tal? mira estas armaduras espera Lawrence escribió sobre algo de esto sí aquí mira cuatro caballeros un hacha un escudo una espada y un lucero del alba como los que están en esta sala deberíamos girar cada caballero para que miren la dirección correcta sí pero ¿hacia dónde salimos? debe haber algún tipo de truco un patrón oh sí entiendo entonces el caballero con el escudo mira al tipo con el hacha etcétera lo sabía ¿qué tal? ¿Qué pasa? Bien, bien Un pasadizo secreto Muy bien, debo felicitarte, Sally Bien Yo empujo, tú tiras, a las tres, ¿listo? Espera, uno, dos y tiro O uno, dos, tres y tiro Solo tira Bien Ni mierda Nate Hey, ¿estás bien? Sí Sí, viviré No vuelvo a subir allí de ninguna manera Voy a ir en esta dirección Perfecto Ten cuidado allí abajo Bien Espero que haya otro lado Vale, chicos, vamos ¿Qué demonios es ese ruido? Debería poder cruzar por allí Esto se pone más interesante ¿Qué mierda? ¿Tienes? ¡Adiós! ¿Tienes el ruido da? ¡Fájame más! Cuatro ¡Por un futuro! ¡Váın dios mío santo quien tenga miedo al agua o sumergirse está cabrón es una luz es una buena señal para ti probablemente sí gracias a dios una salida muy bien debería poder trepar por allí vaya o mierda están aquí en algún lado persigan los no empieza lo bueno tengo que avisar a salí en serio ven acá ven acá ven acá vamos cielo no me abandones y aquí vamos se quedó sin munición cácate hay munición si no necesito munición para acabarte cabrón que sigue qué lo perdí Estos tipos son estúpidos Uno de dos No se que pensar de ellos ¿Te hablo señorita? Lo perdí Lo siento Se me va a funcionar ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! No, mentira que no 1 2 2 3 2 6 2 3 3 2 3 Vale, espero que por ahí es mi entrada ¿Dónde la llevo? ¿Dónde la llevo? Nos vamos. ¿Dónde la llevo? Pequeño loco. Gracias por el regalo muchachos. Ent cliente interesante. Genial. me llevo la pistola, es más certera ¿está fallando el control o algo así? ah, es con este ya bueno y ellos tampoco mierda, la puerta está bloqueada tendré que encontrar otra manera de entrar ¡hey, por aquí! ¡un bien, bastardo! perdón, me demoré parece que Marrow ha traído un maldito ejército ¡sí! ¡la comunidad autobooms acaba de llegar! rayos señorito ¿cómo diablos piensas que nos encontraron? seguro nos siguieron es el único camino diablos señorito ¡me de encima! ¡sí! ¡Suscríbete! 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 Lo siento primo, estás muerto. ¡Suscríbete! Ok, está como en el juego. Revisemos a los matones, si tienen algo que nos sirva. Tomamos, tomamos. Paso de la UCI, así que... Uy, se pone bueno. Eh, la UCI paso de allá. ¿De aquí? Nada. Vámonos. Ah, por acá también se podía. Interesante. No sabía, vámonos. Por aquí. Vamos, Ali, ayúdame con esta puerta. Vale. Muy bien. Bien. ¿Dónde vamos ahora? No estoy seguro. ¿Por qué no intentamos bajar? Hey. Mira esto. Algo lo meto. Es uno de los de Talbot. Era. Pero es imposible, recién llegaron aquí. Sí. Sí, pero ¿qué pudo haberle sucedido? Tengo idea. Pero no me gusta nada. ¿Y te gustará? Eh, mira esas baldosas. Escrituras aleanas. Sí. Igual no dice nada. Cosas sin sentido. ¿Hay algo sobre esto en tus notas? Sí, eso creo. Ok, 3N, X, 0 4N Tal vez haya que caminar sobre ellas en cierto orden 3N, X, 0 Pero no hay 2X Debe haber una ruta, Nate Si pisas las baldosas en el orden correcto, algo debe suceder Ok, ya 3X 1, 2, 3 1, 2, 3 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Y 3N 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3